La Alcaldía de Jamundí le apuesta a la educación con el mejor programa de alimentación del país. Un plato que nace en el campo jamundeño y termina en la mesa de las instituciones educativas para el disfrute de nuestros estudiantes. Tenemos una cobertura total para cerca de 20.000 estudiantes diarios con cofinanciación nacional y municipal que garantizan raciones con los nutrientes que necesitan nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes de Jamundí. El PAE Jamundí tiene el 99% de sus instituciones con ración preparada en sitio y tenemos un 1% con ración industrializada. El PAE es muy rico, muy bueno y alimenta mucho. Le doy muchísimas gracias por darnos un alimento todos los días. Es un mes el comercio, ya sabes, de trabajar aquí y para sacar los niños, ya sabes. En el PAE Jamundí manejamos lo que son dos modalidades, modalidad de ración preparada en sitio y modalidad industrializada. La ración preparada en sitio maneja un 20% del aporte calórico total para lo que es jornada mañana, jornada tarde y un 30% para lo que es jornada única, que sería el almuerzo como tal.